...junto a Lucas Alvanez y el equipo de Gran Valle. Bueno, ya amigo de Conexión Parques, Lucas Alvanez y director comercial de Río Neuquén, distrito industrial. Lo estamos describiendo porque estuvo dos o tres días acá en Buenos Aires haciendo visitas junto con Conexión Parques, visitas institucionales a parques industriales. Contame qué te pareció la recorrida, dónde estuviste. Bueno, empezamos primero por el corredor de Ezeiza, estuvimos en el polo de Ezeiza, en Pegasini, Cañuelas. Primero pasamos por el centro de transferencia de cargas, el CTC. Fue, bueno, extremadamente útil y fructífero este intercambio institucional entre los distintos parques y poder también compartir información de lo que es hoy Vaca Muerta, la industria, también hay muchas expectativas por ese lado de cómo están funcionando los parques industriales allá, cómo estamos desarrollando nosotros el parque industrial de Río Neuquén. Entonces, la verdad que fue extremadamente satisfactorio poder compartir experiencias. Nosotros, es un parque nuevo, así que tenemos el diario del lunes, ¿no?, en estos parques con los aciertos. Además, los agrupamientos que mencionás son todos agrupamientos ya muy desarrollados, donde se han radicado muchas pymes que ya están funcionando. Bueno, en el caso de los CTC Logística, pero en el caso del parque industrial de Cañuela, y el polo industrial de Ezeiza, bueno, son, digamos, parques que están muy activos. Muy consolidados. Y, bueno, inspiran también al desarrollo que, imagino, se necesita también en Río Neuquén. Exactamente. ¿Qué aspectos te parecieron más reveladores o algo que tal vez colabora con lo que tienen que ustedes desarrollar allá? Sí, toda la infraestructura de servicios, ¿no? Nos vinimos también con el gerente del área técnica, con José Bufa, del grupo desarrollador, para justamente tener ese intercambio de ida y vuelta entre los distintos parques para poder tener esto que te decía, el diario del lunes, de muchas soluciones que se buscaron en infraestructuras, soluciones técnicas de cómo han resuelto distintas cuestiones. Y también este intercambio de ver cómo es también en Neuquén, también cuestiones de vinculación con los municipios, cuestiones tributarias, cuestiones de exenciones, de beneficios, cómo es acá, cómo lo manejamos allá. Ese intercambio, la verdad, que no tiene valor, la verdad, es muy fructífero. Claro, y hablando de beneficios y en Neuquén, ¿qué beneficios tienen hoy las empresas que deciden radicarse en Neuquén? Bueno, hoy tenemos a nivel, claro, a nivel provincial, hay una ley muy clara de beneficios para aquellas empresas que deciden instalarse en un parque industrial y realizar la inversión sobre la tierra de exenciones, hasta un 20% de esas inversiones que se realizan en exenciones de crédito fiscal de impuesto inmobiliario, ingresos brutos, sellos. Así que, bueno, eso es algo que hoy el gobierno de la provincia de Neuquén está otorgando a las empresas que quieran instalarse. No hay distinción de radicación en un parque o fuera de un parque en Neuquén, ¿verdad? No, esta exención que te comentaba tiene que ver con todas las inversiones productivas que se realicen en cualquier área de Neuquén. Claro, pero seguramente será lo que se viene porque el ordenamiento productivo va a ser sumamente importante, por eso se ha desarrollado el primer parque industrial privado de Neuquén. Exactamente. El primero del que entendemos muchos parques industriales de estas características, ¿no? Que le dan la posibilidad a las empresas de desarrollarse, empresas que ya están trabajando en Neuquén y necesitan dar ese salto de calidad en su matriz productiva y tienen hoy la posibilidad de hacerlo a través de este parque industrial. Claro. Y a nivel desarrollo e inversión financiera, digamos, de los proyectos, algo que te llamó la atención de las visitas realizadas. ¿Acá en Buenos Aires? Sí, para el desarrollo de la inversión privada para parques industriales, infraestructura. Bueno, vemos un apalancamiento muy importante del sector privado. Son tiempos realmente récords lo que se ve en el desarrollo de los parques, cómo han desarrollado las mismas naves luego de la infraestructura de servicios también que ha sucedido en tiempos récords y muchos de esos parques sucedieron luego de la pandemia también. Y ya están en pleno desarrollo, con la infraestructura totalmente lograda y con muchas empresas ya instaladas y operando. Así que habla de una inversión y un empuje realmente notable. En algún caso hubo algún aprendizaje, ¿no? Que desarrollaron varios parques. Bueno, ese aprendizaje, pequeñas cosas de la infraestructura y del layout de un parque y ya, bueno, esto sí o sí tiene que ser así. Sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? No, por ejemplo, cuestiones sencillas como las escorrentías o cordones puneta, por ejemplo, diseño de un cordón puneta en un parque, en otro, cómo se ha ido... Los portales, los famosos portales de acceso que se hace para cuando el parque no está desarrollado y luego son miles y miles de camiones entrando y personas entrando todo el tiempo. En el caso del polo Pegasini llevaron a cinco carriles de entrada, a cinco carriles de salida para maximizar y poder tener una fluidez en el ingreso y el egreso de control vehicular, que la verdad ha sido muy bueno. Bueno, espacios también para el esparcimiento de la gente que está trabajando, por ejemplo. Sí, también. También, que a veces no se tiene en cuenta y es fundamental para que, bueno, en su momento de almuerzo haya un lugar donde puedan estar. Exacto, espacios gastronómicos también, digamos, en el centro de transferencia de cargas. Tenemos varios polos gastronómicos en cada una de las naves para que todos los empleados puedan tener ahí un espacio de esparcimiento, duchas, sanitarios, bueno, incluso hasta lugares de estacionamiento exclusivos para cañones. En el parque de cañuelas que tienen esa, para no tener los camiones desparramados en el parque. Claro, que quedan en espera hasta que la empresa los pueda recibir para descargar o cargar. Es algo, bueno, vamos tomándolo y capitalizándolo también. Bueno, ¿algo más? No, agradecerte a vos por toda esta convocatoria. Realmente no lo podríamos haber logrado sin conexión parques y día a la cabeza. Realmente, como decimos, siempre abriendo puertas y tejiendo vínculos entre los parques industriales para conocernos. Así que, desde nuestro lado, recibirlos cuando gusten desde allá en Neuquén para que conozcan lo que tenemos para ofrecer allá. Hacia allá vamos. Bueno, gracias Lucas. Buen regreso a Neuquén y, por supuesto, hasta la próxima. Bueno, ya lo escucharon. Muchas cosas más, muchas cosas más vimos. El desarrollo tecnológico.